Herida en el camino Amigo me encontró Uyendo mis heridas con aceite Cargándome en su bestia me llevó Amigo como Cristo yo lo encuentro Clavado en una cruz por mí murió Recuerdo sus favores amistosos Y guardo la promesa que Él me dio Gracias Señor por ser mi fiel amigo Te amo Jesús Levita y sacerdote ahí pasaron A estos la conciencia les faltó Se fueron a lo largo del camino Ninguno de los dos me levantó Amigo como Cristo yo lo encuentro Clavado en una cruz por mí murió Recuerdo sus favores amistosos Y guardo la promesa que Él me dio Amigo como Cristo yo lo encuentro Y guardo la promesa que Él me dio Y guardo la promesa que Él me dio Y guardo la promesa que Él me dio